¿Qué es el pensamiento de Augusto Comte? Debemos empezar con esto, un pensamiento de Augusto Comte, gran filósofo positivista del siglo XIX, quien decía, quien no conoce la historia de una ciencia, no conoce esa ciencia. O sea, en otras palabras, la historia es fundamentada para todo profesional conocer qué es lo que está conociendo, qué es lo que está desarrollando. Por eso yo, en casi todas mis conferencias, y ojalá yo las pudiera eliminar en base a este criterio que dije anteriormente, yo la empiezo siempre con algunos rasgos históricos de las personas que han aportado conocimientos y experiencias sobre el tema específico. Hablando de la medicina interna y de la historia de los pioneros de la medicina interna y de la medicina en general en Venezuela, cuando se empezó con el desarrollo de las escuelas de medicina, la inauguración de la fundación de la Facultad de Medicina en 1827 con Vargas y el Libertador. De allí arrancaron una serie de individuos que desarrollaron la medicina y que nos vamos a comentar cuáles fueron. Pero después en el siglo XX o a finales del siglo XIX, cuando se fundó el Hospital Vargas, que fue la primera institución clave para el desarrollo de la medicina nacional y que permitió la formación de muchos, vamos a decir, pioneros de la medicina en Venezuela, en Europa, que se formaron en Europa, como Dañino, por ejemplo, ese diría yo que Dominici, Dañino en Maracaibo y Dominici, fueron los iniciadores de la gran educación directa del paciente al paciente. Esos fueron los primeros, yo diría, que hicieron la pauta para hacer una medicina nueva que no se hacía en todo el siglo XVIII y XIX en Venezuela. Luego entonces se formaron todos con Razzetti, que fue el individuo que influyó más en el desarrollo de la medicina en el siglo XX y siguieron una cantidad de individuos. Pero fundamentalmente se inició en 1950 la gran corriente de transformación de la medicina en Venezuela, también con la fundación del Ministerio de Sanidad, que fue muy importante en 1947. y eso hace entonces que en el año 1956 una pléyade de hombres, entre ellos estaban los que iniciaron verdaderamente la transformación de la medicina nacional, José Ignacio Baldó, indudablemente, con Maldonado, que era otro que junto con Baldó hicieron posible la organización de los hospitales del país y los departamentos de medicina. Siguieron entonces con otros individuos, especialmente de la Escuela Vargas. Estaban entonces estos dos individuos grandes junto con otros, como por ejemplo, que empezaron a ser de la medicina interna la vanguardista en la transformación de la medicina nacional, como fueron entonces Benayín Pinto, Enrique Benayín Pinto, Augusto León, también funcionó en el Vargas ante la inauguración del Hospital Universitario en 1956. O Tolima Gómez, otro gran, vamos a decir, figura estelar dentro de la medicina interna. Luego entonces siguieron otros pioneros que cuando se inauguró el Hospital Universitario en 1956 se inició allí una gran cantidad de especialidades, se desarrollaron gran cantidad de especialidades que transformaron al Hospital Universitario en el primer hospital latinoamericano. Era el mejor hospital de Latinoamérica cuando hubo posible la contribución tanto administrativa, monetaria y académica y hizo que también la universidad contribuyera a esos individuos que desarrollaron la medicina en una forma extensa de todas las especialidades. Yo conozco mucho más de la medicina interna, indudablemente. Y entonces en el Vargas aparecieron figuras entonces como Carlos Moros, Gersi, por ejemplo, está Rafael Mussi, el maestro Guani, aquí en el Hospital Universitario, Antonio Sanabria, por ejemplo, José Alamberti. Ellas son figuras estelares, indudablemente, de la medicina interna nacional. Y luego viene la, vamos a decir, la inauguración, inauguración, sí, y la iniciación de los cursos de poderado en medicina, que hizo posible entonces la transformación, oigan bien esto, que es muy importante, de los departamentos de medicina de todo el país, que era la idea fundamental que tenía José Ignacio Valdó. Es decir, abrirlos, él decía, Valdó decía, el binomio patólogo-internista son los elementos fundamentales para la transformación de la medicina nacional. Y así fue. Y así fue, porque cuando se fundaron los cursos de posgrado de medicina, y yo me siento orgulloso de ser integrante de la primera promoción de internista, y que nos fuimos, y después siguieron todos los cursos, el mismo ejemplo, de ir al interior del país, a transformar los departamentos. Eso se hizo posible. Y la medicina nacional se puso, vamos a decir, como la actividad más importante dentro de las academias, dentro de las academias, y eso gracias a los cursos de posgrado de todas las especialidades. Porque, como decía Eva, la medicina interna, la sociedad de medicina interna, que fue una de las primeras sociedades, junto con cardiología y anatomía patológica, fueron las tres sociedades iniciales del país, y pediatría, perdón, pediatría, creo que estaba antes. Y obstetricia y ginecología, hace entonces posible que el país fuera reconocido internacionalmente como uno de los formadores profesionales de medicina más importantes del continente. Música Música Gracias por ver el video.